Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y al fin tenemos a Carly normal dentro del juego Hoy veremos como farmearla Ella está fuera de portal, ya que en el portal está el evento de la duelista desconocido Entonces, solamente vamos a poder usar personajes de 5 DS Así que tenemos opciones limitadas Aún así, tenemos unas cuantas opciones baratas Antes que nada, quería mencionarles que tiene aparte esto de que nos va a adivinar la fortuna Simplemente es como un regalo Deja que te da tu fortuna duelista para hoy Nos saca una cartita y dependiendo de la carta es lo que nos va a dar Hada de la fortuna, sui, parece que vas a tener un día regulero What? Me está insultando o que pedo? Vamos a ver que nos da esta hada Tu fortuna mejorará si compras un objeto en el bazar Si lo haces podrías encontrar 7 gemas Vale, me va a regalar 7 gemas si es que hago lo que me pide Así que todos los días métanse para poder agarrar la recompensa que nos pide en ese día Y tener un poquito más de gemas Entonces, si alguien se le olvida, no se preocupe Aquí les aparece que es lo que tienen que hacer durante ese día Y lo mejor es que les da 24 horas a partir de que lo hacen Está muy bien, pero les puede dar otra misión a partir de las 11 de la noche A las 11 de la noche se reinicia entre comillas Pero no te quitan esta misión, supuestamente Entonces te dan otra misión a partir de las 11 Para que así nadie se pierda de ninguna de las misiones Vale, para los que no sepan Más bien, para los que quieran saber Si Carly va a ser desbloqueable en algún futuro Ya les habíamos hablado dentro de las filtraciones Ya que viene una imagen que confirma Si va a ser desbloqueable o no Así que, ahorita estará apareciendo en la parte de la pantalla ese video Les dejaré exactamente el minuto Para que vean el por qué se confirma Que vaya a ser desbloqueable Carly Carmine en un futuro Y también en la descripción estará la música de esta Carly Por si alguien quiere escucharla por aparte Y bueno, vamos a empezar con los decks El primer deck es uno que siempre estoy recomendando El deck de Yuvel En esta ocasión no tenemos la habilidad de Me Llamo Yuvel Porque es una lista exclusiva del mundo de 5DS Pero bueno, lo que quieres es empezar sí o sí Con ciertas cartas Por lo tanto, lo que más recomiendo es reiniciar Pero si no tienen no hay tanto problema Pueden usar aumento de vida alfa O lo que sea Yo en este caso voy a usar nada Entonces, lo que queremos en este deck Es empezar con un Yuvel primera forma O un Sangam Para sacar a Yuvel primera forma Y también una carta destructiva Ya sea la Isla de Red del Fuego Yaksha O un Planetario Pathfinder Para sacar a la Isla de Red del Fuego En este caso, si tienes más Sangam Pónganlo Yo nada más tengo dos Así que nada más pongo esas dos Una vez que saquemos esas dos cartas Lo único que necesitamos es destruir Nuestra primera forma de la mano Y así sacar la segunda forma Y ya con eso prácticamente No nos puede hacer nada En caso de que nos retire a esta forma Estas manadas regresan en el siguiente turno No hay tanto problema Nada más asegúrense de que no los vayan a matar Si ven que los van a matar Como está dejando el campo esta forma Pueden invocar a la tercera forma Y ya, solamente será como protección Pero como dije Vean muy bien si los va a matar O no los va a matar Dependiendo de cuántas cartas queden en la mano de ella Y bueno Usar el deck para acelerarlo Ya que Kar le acelera muchísimo el deck De hecho ese es su principal problema Que sacaba el deck antes que nada Entonces Sangam Te puede acelerar el deck Y también la Isla de Red del Fuego Te puede ir sacando Yaksha Para el combo final Tenemos el dragón de montaje Que se va a invocar Tirando las demás copias de Yuveles Que te queden Y si necesario pues también Los Yaksha Y vamos a invocar a el vasallo Vamos a poner el pasaje De los tesoros Para que pueda caer directamente Dobla ataque unido Y en el momento que entremos En nuestra battle phase Ponemos flechas de hechizo Ya que tiene una carta Que nos parte a la mitad El ataque También he visto que algunas personas Les usa la carta antes Desde que cae el dragón de montaje Por lo tanto Si quieren Pueden cambiarlo Por el hola tornado Si es que lo tienen Pero también he visto Que para otros Les espera Entonces no sé Cuál es la condición De esperarse O activarla antes Tal vez dependa mucho Del campo que tiene ella Pero bueno De todas maneras Si tienes muy buenas Cartas en la mano La peor pesadilla Y dos Yuveles El dragón de montaje Tendrá 9400 Creo que es Entonces la mitad Serían 4700 Y ya cuando lo haces Para el doble Para el vasallo Serían 9400 Más 700 10100 Entonces Aún así Funciona el deck La única forma Es si necesitas usar Yaksas Porque tuviste Que convocara La peor pesadilla Es la única manera Que aún así La trampa te haga mal Pero bueno Vamos a darle Como dijimos Lo peor que nos puede hacer Carly Es que se acabe De su deck Mucho antes Que nosotros Vamos a ver Que me sale A la mano Como dije Me estaba arriesgando Muchísimo Al no tener La habilidad De reiniciar Justamente aquí Tendrá que reiniciar Porque tengo Puedes cartas Como final Rezo Porque me sale Un Yaksha Digo Un Yuvel Perdón Ya me salió Un Yuvel Perfecto Vamos a poner La carta En modo defensa Hikari Se empieza a acelerar Se sacrifica a sí misma Para sacar A otra Hikari Eso es lo malo De su deck Vara mágica Vamos a ver Si la quita Para robar Otras dos No Perfecto Sanggan Sacamos A Yuvel Y ahora sí Nosotros vamos a empezar A acelerar Proventario Pathfinder La isla Red del fuego Isla Destrozamos Una carta En la mano Yuel Yuel Sacamos Yaksha Perfecto Yuel Yuel Segunda Forma Y listo Yuel De segunda forma Empezará A destruir Todo Vamos a ver Vamos a destruir Más Yakshas Para poder sacar Otros Yakshas Aceleramos El deck Lo más Posible Am Es la que nos remueve Ah no Perdón Esta es la que remueve La de ella Vale La que remueve Es la de agua Entonces con eso Hay que tener Un poquito de cuidado Dependerá mucho De que tantas cartas Tenga en la mano A ver si no puedo hacer Un combo excelente Como para tener Tres monstruos De 3500 Y nosotros Tiramos La isla La piedra Milagrosa Es la que preocupa Para mágica Ya convocó Una de sus De agua Entonces ya no hay Tanto problema Muy bien Robo una carta Robamos carta También Gracias a ella Y Convoca Precisamente A la que tenía Miedo Yuel Siguiente forma Si Debido a que Ya ahorita Tiene Mucho ataque Ya tiene 3500 Supuestamente Pero según yo Ahorita se va a aumentar 500 extra Entonces vamos a Invocar a la otra forma Por si las dudas Ah no Si No tuvo más Pensé que se iba a aumentar Por la piedra Pero bueno Aquí lo que voy a hacer es Uy voy a poner Las flechas de hechizo Por si las moscas Boca abajo Ya que tenemos Muchas cartas Ya que necesitamos Un yaksha Ya que Pues sin querer Convoqué al otro Ah claro Una disculpa Se me fue que Tienen que ser con nombres diferentes Por eso es que no era Si ven que tienen Dos con el nombre igual Pues ya No me iba a poder ganar Por el hecho de que tenía Estas dos con el nombre igual Va Ataca de nuevo Boom Se destruye así sola Vale Vamos a colocar Otra carta Vamos a colocar esta Y ahora si Ya se quitó Todas las cartas Posibles Que son las dos De agua Recupera su carta Vale Miren Aún así Se está quedando Sin deck Casi antes Que nosotros Y no sé Por qué sigo Sacando cartas Del combo final Me dicen Quedan nada más Ya tengo todas las cartas Del combo final Literalmente Ya tengo todas las cartas Del combo final Espero que nos saque A la que puede destruir Cartas boca abajo Sangam Que me hubiera servido Mucho antes Ahora ya lo tiramos Nada más Y vamos a ver Último turno Que nos saque Va Perfecto Ahora sí Vamos a darle Dos Dos yubeles Y Yaksha Aquí es el problema Si nos saca La carta De trampa Antes de Vamos a convocar Al vasallo Como dije Tiene dos cartas boca abajo Por alguna razón No las va a usar Ataque unido Aún con todo Y el susto Salió bien A batalla En el momento Que entramos a batalla Activa un 80 hechizo Ya no puede activar Nada más Entonces GG Más de 10 mil De daño Y lo más seguro Es que sí Tenía La carta De trampa Boca abajo Digo Tenía dos cartas Boca abajo Significa que Era muy probable Que si la tuviera Y bueno De todas maneras Como dije Si no es necesario Convocar al tercer Yubel No lo invoquen Yo ahí Por miedo Lo hice Y más de 8700 Perfectamente Victoria Sin daño O victoria Con remontada Si es que te hizo daño Cartas al límite 500 Aquí puede ser Que no se te acabe Tu deck A ti Debido a que Ella se accederá Demasiado Entonces Estos 500 Podría ser Que no los tengas Porque tengas 100 puntos Victoria Solo por daño Efecto Debido al vasallo Cartas refractivas Y cartas brillantes Aquí si dependerá Mucho de ustedes Mínimo tendrán que tener 5 Para que ya tengan Los 8000 3000 de daño Esto es Casi seguro Que lo van a tener Ya les dije La única manera Que podría No tenerlo 10 monstruos destruidos Casi siempre va a ser lo mismo Paques jugadas Y invocación especial Igual Podrán poner una carta Como jarra de codicia Para activarla Acerrar en el deck Y aparte Les da 100 puntos extra En caso de que Les haga falta Alguna carta brillante Y lo mejor de todo Es que las jarras de codicia También las pueden hacer brillantes Entonces son 200 puntos extra De una sola carta Y listo Ese es el primer deck De farmeo Uno de los que más recomiendo Y bueno Para el resto de los decks No les voy a poder Mostrar duelos Por el hecho de que Carly Carmine No quiere salir A nivel 40 Siempre me sale A nivel 30 Así que Pues bueno Les voy a mostrar Nada más los decks Se los voy a explicar Más o menos son decks Que ya he usado antes Así que si quieren ver Videos anteriores Ahí se pueden dar una idea De cómo se usan Primero Es el de Claudianos Aquí Desgraciadamente No tenemos La habilidad de sonrisa Del hada Espero que algún día Pongan a Un personaje Que tenga sonrisa Del hada Carly Con sus fortune fadies Yo sé que no son Hadas Sino son las horas De conjuros Pero creo que Es la única Con relación A hadas Que existe En el mundo De 5DS Si no mal recuerdo Si no corrijan En los comentarios Pero bueno Al menos de eso Lo único que podemos usar Es aumento de vida alfa Y si o si Necesitamos mínimo Dos a tres cartas Que nos estén Aumentando puntos de vida Por turno Entonces Si tienes La vaca de San Antonio Es muy buena Ya que se permanece En tu mano No necesitas meter Nada en el campo Perfectísima Pero si no tienes Puedes meter Deseo solemne Lo único malo Es que aquí Vamos a necesitar Negarle Sus cartas de magia Bueno La piedra Porque Como tenemos Monstruos siempre Y ella puede atacar Y no va a recibir Ningún daño No se van a hacer Sus monstruos Ni nada Entonces Siempre nos lo va a estar Haciendo para cerrar su deck Y por lo tanto Se va a terminar su deck Súper rápido Así que Si o si Necesitamos Tres castigos Divinos Si no tienen Tres castigos divinos Y no tienen Tres Ceradias Mejor no usen Este deck ¿Por qué? Porque los ceradias Te van a acelerar Muy bien El deck Te van a sacar Los santuarios En el cielo Y los tres castigos divinos Es para impedir Que se siga acelerando El deck Esta de Carly Y impedir Que se termine Rápido Su deck Digo Aún así Hay la posibilidad De que te saque La carta En el turno 1 Tú no puedes hacer Absolutamente nada Aún teniendo ya Esta carta En la mano Pero bueno Se hace todo lo posible Y bueno Siguiendo explicando el deck El objetivo es simplemente tener Los claudianos Que no pueden ser destruidos Mientras tenemos Modo ataque Y ya con esto No recibimos ningún daño De batalla Vamos a aumentar Los puntos de vida Por cada turno Para después convocar A nuestro nuevo Pollo Rostizado El dragón al lado de Ra Podemos usarlo aquí El nuevecito Pagamos todos Nuestros puntos de vida Que nos hayamos aumentado Yo les recomiendo Poner más De estos monstruos ¿Por qué? Porque es el que tiene Más ataque Y por lo tanto Ella no se va a querer destruir Si te va a estar atacando Pero se va a estar destruyendo Sus monstruos Así que No se va a querer quedar Con cero monstruos Entonces Va a evitar un poco El que esté atacando Al menos que tenga Tres monstruos Fortune Fairy Ahí es donde Ah bueno Ya te pasa este wey Ya no puedes hacer Absolutamente nada Pero bueno De todas maneras Es mejor este wey Y por eso Es que ponemos cartas Para atacar directamente Porque después va a decir Ah sabes que Tienes a este wey Muy poderoso Mejor me pongo Un modo de defensa Entonces por eso Necesitamos una carta Para atacar directamente Por si las dudas También Lo que pueden hacer Es simplemente Poner un controlador De enemigos Es mucho más fácil O también Un corazón valiente El cual aumenta Aún más ataque A tu dragón Al lado de Ra Y con eso Puede hacer daño De penetración Así que Esta tiene muchas sustituciones De hecho es más Vamos a poner corazón valiente Mejor Corazón Ahí está Corazón valiente Justamente al lado De la misma carta Para atacar directamente Y listo Carly también tiene Una carta De trampa Que te puede partir A la mitad El ataque Pero no hay ningún problema Nos va a sobrar castigos divino Ese castigo divino Extra Es para negar Esa carta Precisamente Y listo Ese es el deck Como dije Si quieren ver Gameplay Veanse anteriores Videos de farmeos Pero ahora les voy a mostrar Otra versión Ya para los jugadores Que tienen más tiempo Estos Ya son cartas Staples Muy genéricas Así que Supondría yo Que muchos Tienen estas cartas Entonces Este deck Como dije No es para las personas Que estén empezando Si ya las personas Que están empezando No tienen absolutamente Nada de las dos cosas Que yo mostré Ni Jubel Ni Claudian Entonces mejor Nada más hagan Autoduelos Este deck Lo principal Es Negar Los ataques Y poder robar ¿Por qué? Por lo mismo Que los Claudianos Tienen el problema De que Carly Se pueda acabar Muy rápido El deck Por lo tanto Vamos a usar Portal de contraataque Que nos da Kaiba Muy buena carta Para robar cartas Rápidamente Y también Si tienen Robo defensivo Por tres Mucho mejor Es lo mismo Prácticamente Las dos cartas Pero Yo sé que De todas maneras Carly Se puede terminar El deck Por lo tanto De hecho Esta es una Que se me olvidó De mencionar En el deck De los Claudianos O ya de la benevolencia Puedes poner Una copia Dos copias Las que tú quieras Para regresarle Cartas de Carly Desde su cementerio A su deck Te recomiendo Que te esperes Hasta que tenga Una sola carta ¿Por qué? Porque las computadoras Generalmente Cuando ya tienen Tres o menos cartas Ya no quieren acelerar Ya saben De que van a perder Y prefieren No perder Prefieren ya no Seguir acelerando Y bueno ¿Qué otras cartas Se pueden servir Para el deck? Paredes de disrupción Le quitas todo el ataque A los monstruos Y ya con eso Ya no te pueden Seguir atacando También Drowning Son muy buenos Ya que se los regresa Al deck Y así Desacelera su deck Entonces son muy buenos Pero obviamente Es más importante Esta En los primeros turnos Y otra opción Es el agujero De trampa Exclusa Simplemente para bloquear Un hueco De Carly Obviamente Lo que puede hacer Carly Es simplemente Sacrificar a ese monstruo Y ya Por eso es que Esta es la última Carta que recomendaría Y bueno Ahora si El deck Ya puedes ponerlo Con tu combo Preferido Yo generalmente Uso las invocaciones Especiales De los dragones De estrellos oscuros Entonces Lo que podría recomendar Es poner Monos Con muy baja defensa Que sean de luz y oscuridad Los pones nada más Para que te defiendan Se destruyen Crea cementerio Y luego ya puedes convocar A los destellos oscuros De manera especial Y ya con eso Pones al vasallo Dobla ataque unido Pasaje recto Flechas de hechizo Eso si es Importante Porque si no Te va a partir A la mitad del ataque Y listo Atacas directamente Bye O también Lo que estoy poniendo En este deck Que están viendo precisamente Es el dragón Alado de Ra Otra vez Vaca San Antonio Y deseos solemnes Para aumentar puntos de vida Convocamos a un monstruo insecto Ponemos la carnada de gusano Para convocar Otros dos tokens Y luego ya con invocación doble O arriba tribal Podemos invocar A el dragón Alado de Ra Nada más recuerden Que si usan esto Del dragón Alado de Ra Primero Pongan el botón En sí Luego Activan Arriba tribal Justamente empezando La battle phase Y luego activan Las achan de hechizo Porque si no No van a poder activar Arriba tribal En el momento Que caiga flechas Y listo Aquí ya dependerá La habilidad que pongas Dependiendo de que deck uses Si estás usando este deck Te recomiendo Aumento de vida Alpha Este es un deck Como dije Semi Barato Para los que estén Mucho ya tiempo En el juego Seguramente van a tener Varias staples Por eso es que Lo estoy recomendando Pero podemos decir Por tantas URs y SRs Que es Pay to win Así que Ahora me paso Ahora sí Un deck 100% Pay to win Es el deck De Red Ice Con la estructura De Red Ice Que es 100% De paga Pero el deck Se acelera Muy bien Así que no tienes Que preocupar Porque Carly Se está acelerando Como los otros decks Y además de eso Si te van a desterrar A tu monstruo A tu Slash Dragon No hay problema El Slash activa su efecto Y niega el efecto Entonces Creo que este Es el que incluso Recomiendo más Pero obviamente Es el único Que es 100% Pay to win Por el hecho De que tienes Que pagar Si o si Y bueno Este deck Lo subió Jorge Duel Links Por lo tanto Les voy a estar Dejando su video En la descripción Por si quieren ver Como se juega Y ahora sí Esos son todos Los decks Que tenemos Por el momento Espero Les haya servido Si fue así Recuerden Compartir Con sus amigos Este video Para que sepan Muy bien Como farmear A Carly Carmin Normal Pero bueno Ahora sí Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye chirp No olvides